Se que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero se que tarde o temprano la logro sacar de pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento hipotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero se que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supe Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero a ella le va a doler Pedro Cáceres Ciru Ay ya va a doler el doble por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía y ella me dio lo que sobra La gente me ve y me dice pobre muchacho de ese No se merece que le pagara por pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella reese que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla malo y eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supe Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que me está doliendo pero a ella le va a doler